Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. Los futuros de petróleo subieron de golpe el lunes pasado tan pronto como se supo que Ucrania había conseguido afectar seriamente a la capacidad de refino rusa con sus ataques con drones a varias refinerías durante el mes de marzo. El ejército ucraniano, que como bien sabemos anda escaso de munición, decidió a principios de año emplear drones y utilizarlos para atacar dentro de territorio ruso, pero no en cualquier parte, sino preferiblemente en refinerías de petróleo. Las refinerías no están protegidas como las bases aéreas y hay muchas, tantas como 22 solo en la porción europea de Rusia. Tiene esto además una ventaja extra. Rusia exporta grandes cantidades de crudo refinado, por el que obtiene divisas con las que financia el esfuerzo bélico. Luego, en este caso, el daño es doble. Los ucranianos han demostrado hasta la fecha una gran maestría a la hora de diseñar, construir y operar drones. Otras veces los modifican para adaptarlos a sus necesidades concretas. El hecho es que en este aspecto son un enemigo formidable. En el campo de batalla, los rusos vigilan constantemente el cielo en busca de drones enemigos. En Rusia, las incursiones son continuas desde hace ya tiempo. En agosto de 2023, varios drones consiguieron llegar hasta el mismo Moscú e impactar contra unos rascacielos, los rascacielos de Moskva City, un barrio de oficinas de la ciudad, ya lo vimos en su momento. Unas semanas más tarde, se atrevieron contra la base de Peskov, la base aérea, destruyendo varios aviones de gran tamaño que se encontraban estacionados en tierra. Hoy, tanto las principales ciudades como las bases aéreas y cuarteles del ejército ruso están mucho mejor protegidos mediante baterías antiaéreas y dispositivos de guerra electrónica. Pero no sucede lo mismo con las refinerías, donde los drones pueden aproximarse cargados de explosivos sin que nadie los detecte. No ponen en riesgo pilotos ni costosos aparatos. Los drones se teledirigen desde bases secretas en territorio ucraniano. Como el coste por unidad es muy bajo, los ucranianos realizan los ataques mediante enjambres de muchos drones, multiplicando así la posibilidad de provocar daño. Solo en el ataque del 13 de marzo contra una refinería de Rosneft, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que había derribado 65 drones enemigos. Al día siguiente, el objetivo fue otra refinería, esta vez de la compañía Lukoil. El daño que puede hacer un solo dron es muy pequeño, porque también es pequeño su tamaño, pero envían muchos y las refinerías son centros de procesamiento muy complejos en los que, si una instalación falla, automáticamente se producen fallos en cadena que obligan a parar la producción para realizar reparaciones. Se estima que la producción rusa de crudo ha descendido un 10% a lo largo del último mes. Esto condena al gobierno a ingresar una cantidad menor de dinero por la exportación de derivados del petróleo, una de sus principales fuentes de ingresos. Aproximadamente el 40% del presupuesto federal ruso se sustenta sobre la exportación de crudo y de productos refinados. Esa proporción es mayor cuando se convierte a rulos rusos, lo que transforma a este sector del refino en una pieza fundamental para mantener el gasto militar, fabricar armas y municiones y adquirir armamento en el extranjero. Esto, como es obvio, tiene un impacto directo en el precio del petróleo y sus derivados a escala mundial. El mercado descuenta escasez y sube, por lo tanto, el precio. El barril Brent, que hace un mes promediaba los 80 dólares, ha escalado ya casi a los 90, lo que ha empujado al gobierno de Estados Unidos a pedir a Ucrania que se contenga con este tipo de operaciones. El pasado 13 de marzo trascendió a los medios que el ejército ucraniano había atacado con éxito. Una refinería rusa de la empresa Rosneft, en la localidad de Riazán. Riazán es una ciudad industrial de unos 250.000 habitantes que está a unos 180 kilómetros al sureste de Moscú. Esto es aproximadamente, y en línea recta, unos 500 kilómetros de la frontera ucraniana. Es decir, bastante lejos de Ucrania. El ataque no se había realizado con aviones de combate, sino mediante enjambres de drones. Los ucranianos, la fuerza aérea ucraniana, no puede ni soñar con realizar un ataque aéreo a 500 kilómetros de su frontera. La refinería de Riazán no era el único objetivo, pero sí en el que el ataque tuvo un éxito mayor, ya que provocó un incendio en las instalaciones. Como nos podemos imaginar, un incendio en una refinería puede ser algo realmente catastrófico. Aquel era el segundo ataque sobre una refinería en 24 horas. El día anterior, otro enjambre de drones, había atacado una refinería de Lukoil. No es mucho lo que trascendió sobre el tema, más allá del ataque en sí. El incendio que hubo y el hecho de que, según el gobernador de Riazán, hubo víctimas mortales producto del ataque. Y digo que no es mucho porque no sabemos ni el número de víctimas mortales, simplemente lo que había, la información que había liberado este hombre. El Ministerio de Defensa corrió en su auxilio del gobernador, quiero decir, asegurando a las agencias rusas de noticias que habían derribado un total de 65 drones en distintas partes del país. Concretamente, 35 en Boronets, 25 en Belgorod, que está cerquita de la frontera con Ucrania, 8 en Bryansk, 8 en Kursk, uno en San Petersburgo y uno más en la región de Riazán. Con esto trataban, obviamente, de hacer ver a la opinión pública que tienen controlado el problema y que los drones ucranianos están cayendo como moscas, según penetran en territorio ruso. Lo que sí se permitieron, o sí permitieron, mejor dicho, es que se informase públicamente del incendio provocado en la refinería de Rosneft en Riazán. ¿Por qué lo hicieron? Pues seguramente porque el asunto era difícil de ocultar. Por un lado, estamos hablando de una ciudad de 250.000 habitantes, quitando a los niños más pequeños, el resto tendrán todos un teléfono con el que se puede grabar y subir cosas a Telegram y, por lo tanto, ocultar un incendio en una refinería. Pues es francamente complejo. Imaginemos lugares en España donde hay refinerías importantes, Tarragona, Portollano, Huelva, etc. Si hubiese un incendio en la refinería, se vería desde toda la ciudad y se podrían tomar vídeos y hacer fotografías. Y no solo por eso, sino porque algo como un incendio en una refinería, no tan espantoso, puede sacar, o se le puede sacar partido propagandístico de cara a la movilización interna. Es decir, que puedan hacer ver a los rusos, que están siendo objeto de un ataque y, por lo tanto, pues que sientan que están siendo atacados. Vamos, que así es más sencillo que apoyen las operaciones militares y no pongan pegas con el crecimiento del gasto público dedicado al armamento o en nuevas reclutas, por ejemplo, en movilizaciones de nuevos soldados de cara a la primavera y al verano para la guerra de Ucrania. La guerra, por lo demás, como bien sabemos, se ha enquistado. Lleva enquistada ya mucho tiempo y bloqueada. Y al igual que los ucranianos son conscientes de que el país se encuentra invadido, así desde hace más de dos años, y que hay que defenderlo, por lo tanto, no sucede lo mismo con los rusos. Muchos rusos ven esto todavía como una cuestión lejana, desde luego, y que no les afecta personalmente, o que no debería. El planteamiento original del Kremlin, recordémoslo, nunca está de más recordarlo, es que esto no era ni siquiera una guerra. El nombre, de hecho, todavía sigue estando prohibido, so pena de cárcel, decir públicamente, dejar por escrito que Rusia está metido en una guerra. Es una operación militar especial, algo no muy distinto a lo que se hizo en Siria hace ya unos años, 2017-2018, y que no tendría impacto alguno en el día a día de los ciudadanos rusos. Esto era una idea que el Kremlin quería transmitir y, por lo tanto, no tendrían nada que temer. Ese planteamiento empezó a hacer aguas al principio, durante la primera semana, cuando Occidente aprobó y puso en marcha sus primeras sanciones. Y de pronto, de un día para otro, se interrumpieron los vuelos con Rusia. Esto ya a muchos rusos les causó cierta estupefacción. ¿Cómo? Que no puedo volar a París, o a Londres, o a Berlín, o a cualquier otra ciudad europea. No lo puedes porque ninguna aerolínea europea permite vuelos con Moscú, o con San Petersburgo, o con cualquier otra ciudad. Y Aeroflot tampoco puede volar, porque los aviones rusos tienen prohibido sobrevolar el cielo europeo. Luego vino lo del código SWIFT, las empresas europeas y occidentales que se marcharon de allí. Vamos, que a pesar de que el Kremlin quería hacer que esto pasase sin pena ni gloria, y solo vender la victoria final, en muy poco tiempo, como había sucedido en Crimea en el año 2014, pues no pudo, porque los rusos pronto se dieron cuenta de que efectivamente Putin se había metido en algo mucho más gordo que en ocasiones anteriores. Así que, como aquello no se podía ocultar, había que focalizar todo el mal en Occidente, y más concretamente en la OTAN, responsable, en última instancia, según el guión del Kremlin, de todo lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Este proceso de desplazamiento de la culpa. Es decir, nosotros invadimos un país, pero porque la OTAN no nos ha dejado otra opción que defendernos. Ojo, es un proceso de desplazamiento de la culpa que no es la primera vez que se utiliza. Lo hizo ya el Tercer Reich, ya por la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, uno de los elementos constantes de la propaganda nazi era recordar continuamente a los alemanes, y conforme la guerra iba peor más, se les recordaba que había sido Inglaterra la que les había impuesto aquella guerra. Vamos, que les había obligado poco menos que a invadir Polonia en septiembre de 1939, y les había obligado a hacer todo lo que hicieron después. Pues el mismo mecanismo argumental es el que emplea el gobierno de Vladimir Putin desde el principio. Es un mecanismo argumental, o un argumento, mejor dicho, ya convertido y labrado en oro, que mucha gente en Occidente lo ha comprado. Es decir, la culpa no es de Rusia. Rusia no le ha quedado más remedio que bombardear Kiev y otras ciudades, invadir buena parte de Ucrania, porque la OTAN le estaba agrediendo. Supongo que esta tesis, enloquecida por lo demás, la habréis escuchado en muchas ocasiones a lo largo de los dos últimos años. Bien, pues no se contemplaba con este mecanismo argumental la posibilidad de que Ucrania se defendiese con éxito. Iba a ser cuestión de dos días, dos semanas como mucho, y los ucranianos, o lo que quedase del gobierno ucraniano, se terminaría rindiendo. Y mucho menos que Ucrania, un país tercerón y hundido en la miseria, según la propaganda del Kremlin, pues que realizasen ataques sobre Rusia. Lo primero, lo de que los ucranianos se iban a defender, se demostró cierto en los primeros días de la guerra. Se defendieron con bastante éxito, por cierto. Y lo segundo, lo de los ataques sobre suelo ruso, lo han ido descubriendo poco a poco, a lo largo de los, especialmente del último año. Primero organizando ataques, primero en las zonas fronterizas, como por ejemplo la ciudad de Belgorod y alrededores, luego ya cosas mucho más ambiciosas, como ataques directos sobre Moscú, este de Moskva Zizi, que vimos hace un tiempo, pues en septiembre del año pasado, le dediqué un programa, de hecho, otros ataques que se han realizado sobre bases aéreas. En el caso de la de Peskov también le dediqué un programa. Pero es que han llegado incluso a atacar lugares tan lejanos como San Petersburgo, que dista más de mil kilómetros en línea recta. Estoy hablando de la ciudad de Kiev. El problema que tienen los ucranianos desde que empezó la guerra es que andan escasos de armamento. Y también, y especialmente, andan escasos de munición. Empezaron esta guerra repeliendo la invasión con material de origen soviético, que ya era escaso en aquel momento y que no se encontraba en muy buen estado. Recuerdo los primeros días, las primeras semanas, que andaba el gobierno de Zelensky pidiendo por favor a polacos, a checos, a eslovacos, a rumanos, que le entregasen lo que les quedase en sus arsenales de la época del pacto de Varsovia, de la Unión Soviética, porque utilizaban todos estos países las mismas armas y las mismas municiones. Muchos de estos países del este de Europa todavía conservaban algo de munición, algo de armamento, pero estaban, llevan tiempo ya, deshaciéndose de él para sustituirlo por armamento estadounidense o armamento europeo. Pero bueno, una parte se la pudieron dar. A partir de ahí ya se abría un interrogante muy grande, porque no podían evidentemente importar armas de su enemigo, de quien les estaba invadiendo. Así que entraron los occidentales aportándoles armas y municiones. Pero a pesar de que se piensa que esto es una barra libre, no es una barra libre. No es que pongan una cantidad de armas infinita y la inagotable a disposición de los ucranianos, ni mucho menos. El gobierno ucraniano depende del humor con el que se levanten en Bruselas y en Washington. Además, la guerra es muy cara. No estamos hablando de algo que se pueda solucionar con cuatro euros, ni mucho menos. Estamos hablando de miles de millones de euros o de dólares que hay que detraer de otros capítulos de gasto. En Europa se da además la circunstancia, que le hemos comentado aquí en la contracrónica, de que su industria armamentística no está dimensionada para una guerra larga, para una guerra de estas características y además una guerra tan artillera. Las fábricas europeas de armamento tienen una capacidad de fabricación muy limitada porque están concebidas, como es normal, o estaban, mejor dicho, ahora se están transformando para un periodo muy prolongado de paz. Es decir, para ir renovando poco a poco los stocks de los ejércitos europeos, que son los ejércitos europeos, tanto los ejércitos como sus stocks, de pequeño tamaño y, por lo tanto, poco demandantes de municiones. Cuando consume munición el ejército alemán, o el italiano, o el español, o el británico, pues exclusivamente cuando hace maniobras. Y ya, no necesita más porque todos estos países no están en guerra desde hace mucho tiempo. Luego, a eso hay que sumarle los problemas políticos en Estados Unidos, que es el principal pilar sobre el que se sostiene el esfuerzo de guerra ucraniano desde hace tiempo. Aquí se da una paradoja y es que los europeos quieren ayudar a Ucrania, no por nada, sino porque sienten el aliento del oso ruso en sus espaldas, pero no pueden ayudar a Ucrania, por lo que os comentaba, porque no tienen capacidad de producir por ahora suficiente munición y armas. Los estadounidenses pueden ayudar sin problemas a los ucranianos, ya que sus reservas en los arsenales y su capacidad industrial es mucho mayor, pero no quieren hacerlo. El último paquete de ayuda, del que hemos hablado muchísimo en la contracrónica, el de los 60.000 millones de dólares, está parado en el Congreso desde hace meses y no hay modo de desatascarlo. Menos aún en un año electoral, con un candidato como Donald Trump, que ha hecho de la guerra de Ucrania una de las banderas de su campaña. Eso ha obligado a los ucranianos a usar el ingenio. Han encontrado un modo de superar la falta de fondos, de dinero y la escasez de municiones, que ya es crónica, utilizando drones de largo alcance, para alcanzar todo tipo de objetivos, tanto militares como objetivos civiles. Entre los objetivos civiles está la industria petrolera, es decir, están estas refinerías, que están situadas, son muchísimas, como os decía al principio, 22 solo en la zona europea de Rusia, es decir, de los Urales a esta parte, pero situadas, como es normal, no están pegadas tampoco al centro de Moscú, ni mucho menos, están situadas repartidas, dispersas por toda la geografía de la Rusia europea, de la Rusia profunda, digamos. Los ataques a estas refinerías de petróleo, que hasta ahora suman al menos una docena, que sepamos, incluidos algunos ataques de muy largo alcance, han dañado la capacidad de Rusia para procesar y refinar su producción de crudo, asestando un golpe pequeño, pero significativo, al sector energético ruso, que hasta ahora, hasta el momento, se había resistido a sufrir las consecuencias directas de la guerra, y se había resistido también a sufrir las consecuencias directas de las sanciones occidentales, y se habían resistido ambas cosas de forma sorprendentemente buena. La campaña, que ha sido reconocida tácitamente, no es que hayan tirado cohete, se lo hayan reconocido con comunicados de prensa, pero sí tácitamente por el gobierno ucraniano, recordemos aquellos ataques en Moskva City en el mes de septiembre, que el gobierno ucraniano no dijo que habían sido ellos, pero bromeó sobre el asunto, diciendo que había objetos voladores no identificados, es decir, ovnis volando sobre el cielo de Moscú. Bien, la idea, el reconocimiento tácito de esto, tiene como objetivo atacar lo que podríamos denominar el principal nervio económico, la principal fuente de riqueza de la Federación Rusa, que es el que le permite, esta fuente la que le permite, gracias a las divisas obtenidas, mantener el esfuerzo de guerra. Rusia obtiene, como os decía al principio, alrededor del 40% de su presupuesto, o financia el 40% de su presupuesto federal, de la exportación de petróleo y de productos derivados del petróleo. Esto convierte al sector petrolero en una pieza fundamental para que el Kremlin pueda mantener el gasto de guerra, ya sea fabricando en casa armas y municiones, ya sea comprándoselas a sus ciudadanos chinos, norcoreanos o iraníes. Aparte de eso, las refinerías producen millones de barriles diarios de productos como gasoil o combustible de aviación, que son, como nos podemos imaginar, necesarios, no imprescindibles para que el ejército funcione. Sin combustible, los aviones y los helicópteros simplemente no despegan. Los tanques no pueden arrancar y los camiones y otros vehículos de habituallamiento no se pueden poner en marcha. Y evidentemente lo que consumen es gasóleo o combustible o jetá de aviación refinado en la propia Rusia. Los ataques ucranianos hasta la fecha han dañado varias refinerías. Se estima que han impedido que se refinen entre 400.000 y 900.000 barriles diarios. Os preguntaréis en este punto cuál es la capacidad de refino rusa. Bien, se estima en unos 6 millones y medio de barriles al día. Es una capacidad, como vemos, muy elevada. Para que nos hagamos una idea, las refinerías españolas, España es un país que refina muchísimo y que además entre sus productos de exportación figuran los productos derivados del petróleo, las refinerías españolas pueden refinar un promedio de millón y medio de barriles al día. Las refinerías alemanas pueden refinar unos 2 millones de barriles al día. Estamos hablando de que Rusia son 6 millones y medio. Están con todo, tanto las rusas como las alemanas o las españolas, lejos de Estados Unidos, cuyas refinerías pueden refinar unos 18 millones de barriles diarios. Rusia no emplea continuamente esa capacidad. Obviamente esa es la capacidad máxima, pero hoy es importante que la tenga, porque una parte la exporta y recibe a cambio dólares con los que compra todo tipo de productos en el extranjero. Entre ellos armas, pero no solo armas, sino todo tipo de productos que van desde tecnología hasta alimentación cuando lo precisan. Las importaciones de China, de Irán, de Corea del Norte se pagan naturalmente en dólares. Los chinos, los iraníes o los norcoreanos son muy anti-occidentales en todo y les gusta jugar a ser el eje de resistencia contra el imperialismo yanqui, en todo menos en utilizar el dólar. Vamos, que ninguno de ellos acepta pagos en rulos. Si mañana Putin quisiese pagarles las exportaciones en rulos, le darían el no por respuesta. Aparte de eso, que les ataque en las refinerías ocasiona a Rusia un problema añadido y no menor. Los ataques obligan a la fuerza aérea rusa a cubrir áreas mayores. Es decir, a instalar baterías antiaéreas y sistemas de guerra electrónica. A vigilar el cielo, en una palabra mucho más de lo que ya está vigilado. Los sistemas de guerra electrónica son muy útiles con los drones porque lo que hacen es que emiten una por radiofrecuencia, emiten un ruido, llamémoslo así para que lo entendamos, un ruido electrónico que hace que las instalaciones internas de los drones, la circuitería, colapse y esos drones se vengan abajo, vayan directos a tierra. Esto siempre es costoso, instalar este tipo de contramedidas, pero en el caso de Rusia es costosísimo porque el país es inmenso. Incluso solo la Rusia europea ya es gigantesco. Son millones de kilómetros cuadrados que hay que atender con unos medios necesariamente limitados. Otro problema que presentan los ataques a las refinerías es que, debido a las sanciones occidentales, que están implantadas desde hace tiempo y no han hecho más que crecer, desde febrero de 2022, las reparaciones de ciertos componentes dañados en las refinerías, una refinería es una instalación con cierta complejidad, pueden complicarse estas reparaciones, ya que algunos componentes hay que importarlos de países occidentales. No les queda más remedio traérselos de Finlandia o de Alemania o de Francia. Esto podría afectar a la producción de combustibles de alto octanaje, que es por cierto, este tipo de combustible los mejores son los que utiliza la aviación. Rusia, en lo que adivina cómo defenderse de esta amenaza, ha respondido con su propia campaña de bombardeos, que es esencialmente una repetición de lo que vienen haciendo desde el principio de la guerra, para destruir la infraestructura energética ucraniana. Misiles rusos alcanzaron instalaciones de suministro de energía en toda Ucrania la semana pasada. Esto ya lo categorizaron como el mayor ataque hasta el momento contra las centrales eléctricas ucranianas. Esto es especialmente problemático, ya que Ucrania se está quedando sin municiones de defensa aérea, que son necesarias para proteger las grandes ciudades, como Kiev o como DESA, o como Kharkov, cualquiera de ellas, Leópolis y centrales de generación eléctrica. Otra consecuencia es que los problemas en las refinerías rusas se trasladen al mercado internacional de la energía. El barril Brent, que es el de referencia en Europa, empezó este año, 2024, por debajo de los 80 dólares. Muchos se felicitaban en aquel momento, porque estaba muy barato. Ahora roza los 90, por ayer estaba 88. Por temor a que una escalada en los ataques ucranianos de la refinería se inflija más daños a uno de los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo. Esa es una de las razones por las que el gobierno de Joe Biden, que se enfrenta a unas elecciones este mismo otoño, anda nervioso perdido por la campaña de ataques con drones de Ucrania. Les han pedido, según parece, que se contengan, ya que eso puede provocar precios más altos en un futuro inmediato. Pero, a diferencia de las armas de largo alcance que les entrega Estados Unidos, últimamente con cuentagotas, los drones utilizados son de fabricación ucraniana. Desde el comienzo de la guerra, el gobierno de Biden ha sido cauteloso con el tema todo lo relacionado con mermar la capacidad rusa de extraer y exportar petróleo, ya que sabe que si le sacan del mercado, el precio del crudo ascenderá en todo el mundo. De hecho, el embargo europeo a las exportaciones de petróleo ruso se implementó el año pasado sin demasiado convencimiento. Y el tope de precio del crudo ruso ha resultado decepcionante. Es más, Rusia, como ya os he comentado aquí, se vale de una flota de petroleros en la sombra. Estos son barcos que evitan asegurarse las aseguradoras occidentales y que ocultan su carga, precisamente para mantener abastecido a sus clientes. Todo esto ha significado que el volumen de las exportaciones de petróleo rusas no se haya visto muy afectado, al menos en el envío por petrolero. Otra cosa distinta ya es el envío por oleoducto. Lo que importaba la Unión Europea, el petróleo ruso lo importa ahora la India. Pero el volumen de exportación por petrolero, insisto, es esencialmente el mismo. Aunque seguramente no el mismo precio, porque los indios, como es bien sabido, compran petróleo ruso a descuento. En Ucrania calculan que si los rusos tienen problemas para refinar su petróleo, tendrán que extraer menos y vender menos por lo tanto en el mercado y obtener menos ganancias por él. Pero esto no tiene por qué ser así. Si el refino es menor, Rusia puede verse tentada a exportar más crudo sin refinar, para mantener los ingresos. No sabemos, no tenemos ni idea por dónde irá la cosa, pero a falta de ofensivas, este tipo de operaciones es todo lo que ambos contendientes pueden hoy por hoy ofrecer. Todos hemos intentado en alguna ocasión aprender idiomas, pero el intento no siempre viene acompañado del éxito. Unas veces falta tiempo para aprender, otras lo que sobra es tiempo, pero no hay dinero para pagar las clases particulares. Quedan eso sí las aplicaciones, pero no siempre te dan la oportunidad de practicar. Pero no todas las aplicaciones son iguales. Os presento una que quizá no conozcáis, Babel. Babel ha sido diseñada para que empieces a hablar un idioma lo antes posible gracias a su sistema de lecciones basadas en situaciones de la vida real. Todo un entrenador lingüístico personal, enteramente a tu servicio, desarrollado por un equipo de 200 especialistas. Babel te ofrece 14 idiomas, entre los que se encuentran algunos muy demandados, como el inglés, el francés o el alemán. Con la función conversaciones del día a día tendrás la oportunidad de ampliar tu vocabulario, practicar conversación e ir ganando confianza con tu nuevo idioma. La tecnología de reconocimiento de voz te ayudará a mejorar la pronunciación para que el aprendizaje sea aún más efectivo. Las lecciones se complementan con conocimientos culturales, así tendrás una experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Puedes practicar por tu cuenta con la aplicación o aprender en compañía gracias a las clases Babel Live, impartidas por profesores en grupos con un máximo de 6 alumnos. Puedes también escuchar podcast y disfrutar de juegos en el idioma elegido. Babel te ofrece una oportunidad única de transformarte y reinventarte a través de los idiomas, así que ya sabes, no tienes más que ponerte a ello. Y solo por estar al otro lado te llevas un descuento, nada menos que 3 meses gratis con el código CONTRACRÓNICA, todo junto, sin espacio. Entra en babel.com barra empezar, código CONTRACRÓNICA, ya sabes, todo junto, y consigue tus 3 meses gratis. En la descripción encontraréis la dirección completa, no tenéis más que clicar en ella. Prueba Babel, la aplicación para aprender idiomas que funciona. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pablo, que es de Argentina y que nos habla de planificación urbana. Buenas noches, Fernando. Quería hacer una acotación al comentario que hizo tu contrascucha de Málaga sobre el tema de por qué no pensar en la posibilidad de aumentar la cantidad de edificios en Madrid para tener viviendas más accesibles. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y yo voy a dar el ejemplo justamente de que todo puede salir mal cuando uno no planifica. Eso pasa acá en mi ciudad, es una ciudad en Argentina de unos 500.000 habitantes que dentro de, en vez de querer expandirse hacia las periferías, hacia zonas residenciales, como bien planteas en la ciudad de Estados Unidos, se han construido en forma totalmente desprogramada y no planificada edificios de más de 20 pisos que puede llegar a haber cinco por manzana. O sea, estamos hablando de una superficie de mil metros cuadrados viviendo más de tres mil personas, sin ningún tipo de planificación en cuanto a desagües, ancho de las calles, por lo cual transitar en lo que nosotros llamamos el microcentro, que son aproximadamente las 20 manzanas centrales de la ciudad, es prácticamente imposible. Y eso que no hay calles angostas acá porque tenemos una distribución de la mero clásica de ciudad americana hispanoamericana. Pero se hunden las calles porque se dorada, el peso no está preparado para semejante cantidad de densidad de concreto por metro cuadrado, rupturas todo el tiempo, taponamientos en los días de lluvia, por lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo que si se hace una buena planificación urbana, cosa que acá no se hace, tanto por buenos motivos, mejor dicho, en el mejor de los casos, inocentes, pero probablemente también con coimas de por medio, esto puede terminar absolutamente mal. Así que bueno, ese es por lo menos el ejemplo que puedo dar, ¿cuál es el futuro si uno no hace una planificación bien hecha? Pues sí, Pablo, efectivamente así es. Cualquier ciudad cuando crece y necesita ensancharse, le hace falta planificación y más si ese crecimiento va a ser hacia arriba, es decir, se va a densificar la trama urbana. Cuando una ciudad crece muy deprisa, se procuran hacer las cosas también deprisa y claro, luego aparecen los problemas. La construcción en altura requiere que las calles puedan soportar el tráfico que va a venir después para llenar esos edificios, ya sean residenciales o de oficinas. También hay que prever una serie de dotaciones, como parques, jardines, bibliotecas, colegios, institutos de enseñanza secundaria, centros para jubilados, espacios deportivos, zonas comerciales y así sucesivamente. Cuando las ciudades españolas crecieron de manera tan precipitada durante la década de los 50 y los 60, fue una época que coincidió con la gran migración del campo a la ciudad, se edificó preferiblemente en altura. Bueno, esa es la razón por la cual cuando uno llega a Madrid o a Barcelona o a Bilbao o a Valencia, lo primero que encuentra son edificios de gran altura en la periferia. Llegaba muchísimo emigrante interno de la propia España, llegaban a las ciudades del campo esencialmente y eso obligó a construir muchas casas baratas en altura. Lo que a menudo no se previó fue ni el transporte ni las dotaciones. El resultado fue que durante esos años vivir allí era todo un problema y nadie quería realmente mudarse a esos barrios a no ser porque no le quedase más remedio. Eso con el tiempo y el crecimiento económico se fue solucionando y hoy todas esas barriadas que rodean las principales ciudades españolas tienen ya buenos servicios y buenos sistemas de transporte público, pero no era así a los años 60 y 70 cuando acababan de nacer. Y esta, digamos, es la parte que vemos. Una ciudad es mucho más de lo que vemos. Bajo las calles corren sistemas de transporte público que no sean los autobuses, el metro va bajo la calle, la alcantarilla, sistemas de aprovisionamiento de agua, las acometidas de la electricidad, de las redes de datos, etcétera. Todo eso hay que hacerlo con mucha planificación y con muchísima previsión. Bueno, no hay más que ver esos asentamientos irregulares e infraviviendas que rodean las principales ciudades de Centroamérica y Sudamérica. En cada país tienen un nombre distinto, en Brasil, como bien sabemos, lo llaman favelas, en Venezuela lo llaman ranchitos, en Perú lo llaman pueblos jóvenes, en Argentina las llaman villas miseria. En estos asentamientos no existe ningún tipo de planificación. Sus pobladores llegan un buen día, levantan su chamizo y se ponen a vivir en él. Y al lado sucede lo mismo y enfrente y así se van formando asentamientos que en muchas ocasiones alcanzan los cientos de miles de habitantes. Bueno, en Cuba, de manera muy gráfica, este tipo de asentamientos nos llaman llega y pon. Es muy gráfica porque consiste esencialmente en eso, en llegar y en poner. Llegar y poner la vivienda de cualquier manera. Así que cualquier iniciativa que persiga ampliar una ciudad necesita planificarse con antelación y con cuidado. Pero es que esa planificación tiene que ser flexible y no estrangular el mercado inmobiliario. Tiene también que obedecer a las necesidades del lugar. De lo contrario, te puedes encontrar con desarrollos fantasmas en los que está todo puesto. Las calles, con su alumbrado, los servicios, etcétera. Pero no hay casas porque no había tanta demanda de vivienda como se pensaba. Eso sucedió en algunos lugares de España durante la burbuja inmobiliaria de la primera década de este siglo en algunos lugares. Así que, como todo en esta vida, lo de la ordenación urbana, el punto ideal es la justa medida. Ni tanto ni tan calvo. Ni que sea inexistente ni que termine asfixiando el desarrollo de una ciudad. Y en España, te garantizo que la ordenación urbana puede llegar a ser asfixiante. Y eso hace que ampliar las ciudades, edificar nuevos desarrollos urbanísticos, es complicado, lento, farragoso y, sobre todo, carísimo. Lo cual repercute, volviendo al debate original, en el precio de la vivienda. Bien, seguimos con Raúl, que es de Guadalajara y que pregunta por el cambio de hora. Que, por cierto, se produjo ayer mismo. Hola, Fernando. Aprovechando que estos días se cambia la hora, me gustaría que dijeses qué opinas del tema. Si te parece bien o si habría que dejar una hora fija y cuál sería el horario que habría que dejar. Me parece curioso que este debate sólo surge en los medios de comunicación en otoño, cuando se cambia el horario al horario de invierno. Pero cuando se cambia el horario de verano, no se suele decir nada. Sin embargo, dejarlo fijo, el horario más lógico creo que sería el de invierno, pues sólo tiene una hora de adelanto con el solar. Si se deja el de verano, serían dos horas de diferencia durante todo el año. Por ejemplo, el invierno amanecería a las nueve y media y los niños entrarían de noche al colegio, por ejemplo. Creo que el problema es más psicológico que de ahorro de energía. En primavera le gusta a la gente cambiar la hora para que anochezca más tarde, pero no se dan cuenta que si se deja el horario de verano, en invierno amanecería muy tarde. También es verdad que si se deja el horario de invierno, en verano amanecería demasiado pronto, en torno a las cinco y media. Por eso creo que lo mejor sería dejarlo como está, pues ya nos hemos acostumbrado. Creo que había una iniciativa para dejar fijo el horario, pero nunca he entendido lo que querían hacer, ni se explicaba correctamente. ¿Sabes en qué consistía y si se va a hacer? Bueno, nada más, un saludo a todos contraescuchas y muchas gracias por tu programa. No es la primera vez que me preguntáis esto del horario de verano, en alguna contrarréplica en el pasado ya me lo planteasteis. A ver, a mí personalmente me gusta más que anochezca tarde a que amanezca pronto. Yo soy más de usos nocturnos que de usos matinales. Cuando me dicen que si no cambiásemos el horario amanecería una hora antes, pues les digo que muy bien, que yo a las seis de la mañana es muy raro que esté despierto. En cambio es bastante habitual que esté despierto a las nueve de la noche. Y como yo, prácticamente todo el mundo. Así que puestos a elegir tener luz solar a las seis de la mañana o a las nueve de la noche, prefiero tener luz solar a las nueve de la noche. Esa es la verdad. Y creo que si preguntamos, la mayor parte de la gente nos va a decir que prefiere disfrutar de la luz solar. Y si estás durmiendo en la cama con los ojos cerrados, pues difícilmente vas a poder disfrutar de ella. De hecho, yo soy de los que me paso el mes de marzo deseando ya que cambien el horario para tener anocheceres más tardíos. Este año ha sido una puñeta porque ha llegado tardísimo. Ha llegado el día 31 de marzo y sabéis que se cambia el último sábado, del sábado al domingo, del último fin de semana del mes de marzo. Y cuando llega el cambio de hora el invierno, en octubre, estoy con la angustia todo ese fin de semana porque siento como que me han quitado una hora de vida. Pensad en esa tristeza que nos embarga a muchos de la primera semana de noviembre, cuando los días son cortísimos. Respecto al ahorro de energía, pues no sé hasta qué punto eso es efectivo. Y más en nuestro mundo, en el que tenemos luz eléctrica tan abundante. Pero el hecho es que tenemos luz eléctrica desde hace ya décadas y, por lo tanto, no estamos atados a la luz del sol para poder desarrollar nuestra vida. No sé, quizás eso era más efectivo hace 80 o 90 años. Hoy simplemente nos regala horas de luz solar cuando estamos casi todos despiertos, a las 9 o a las 10 de la noche en verano. Y nos las quita cuando estamos casi todos dormidos. Es decir, a las 5 o las 6 de la mañana no sé qué te llamas Alberto Garín, que se levanta a la hora de las gallinas. Pero si no, a las 6 de la mañana y poca gente despierta. Esa es la realidad, por lo menos en España. Aquí además ya vamos desajustados con el uso horario, que no tenemos el que nos corresponde. Así que porque lo desajustemos un poco más durante unos meses tampoco pasa nada. Me consta que hay un grupo de presión muy insistente que trata de que no tengamos cambio de horario en verano. Son, ya digo, unos tipos muy porfiados, como esos que quieren que en España comamos a las 12 y media de la mañana. Que como están, claro, con su monotema, todos los años aprovechan el cambio de horario para recordar lo malo que es y lo bueno que sería mantenerlo fijo durante todo el año. Hace un tiempo, creo que fue en 2016 o por ahí sí, aquel año que anduvimos con el gobierno en funciones, anduvieron los partidos políticos tonteando con este tema. Y llegaron a decir incluso que iban a acabar con el horario de verano, que era malísimo. Para mí fue una buena noticia que no siguiese adelante. Vamos, por suerte no continuaron con sus planes porque hubiera sido horroroso que nos quitase el horario de verano. A mi juicio, insisto. Esto del horario de verano, de cualquier manera, es un invento muy del hemisferio norte. En el hemisferio sur solo lo emplean tres países. Chile, Paraguay y algunas partes de Australia, ni siquiera todo el país. En el hemisferio norte lo emplea Estados Unidos, lo emplea Canadá y toda Europa, con la excepción de Rusia. Vamos, que lo normal en nuestra latitud, la península ibérica, está en torno al paralelo 40 norte. Todos los países de Europa que comparten latitud con España, Italia, Portugal, Grecia, Bulgaria, los estados de la antigua Yugoslavia y Estados Unidos, naturalmente, todos utilizan el horario de verano. Bien, seguimos con Diego, que se pregunta cuántas horas cuesta hacer una contracrónica. Llevo tiempo haciéndome esta pregunta, si bien puede ser algo personal, pero ¿cuánto tiempo de tu vida dedicas a tus programas? Me parece fascinante que seas capaz de subir un programa diario de no menos de media hora, de auténtica calidad y con el trabajo previo de documentación que esto debe suponer. Dicen que si amas tu trabajo, realmente no trabajas, pero sinceramente me parece admirar tu trabajo y el tiempo que dedicas a este. Llevo siguiéndote desde que tenías apenas unos miles de suscriptores y me sigue fascinando tu habilidad para crear contenido de tal calidad y con tanta frecuencia. En definitiva, ¿cuántas horas en promedio sueles dedicar a la Contra? Un gran saludo y enhorabuena por tu programa. Pues depende del día, Diego. Hay días que me llevo unas 8 o 9 horas y días que me lleva 16 o 17. Normalmente el tema lo elijo con un día o dos de antelación, a veces más. El tema de hoy, por ejemplo, decidí hacerlo hace cosa de una semana, semana y media, por ahí, y me planteé hacerlo esta misma semana después de Semana Santa si faltaban temas de actualidad buenos, como ha sido el caso. Y entre tanto voy haciendo acopio de datos y pensando sobre ese mismo tema y luego ya me pongo a redactarlo. Pero vamos, que toda mi vida circula en torno a la Contra, ya sea la Contra Crónica, la Contra Historia o los espacios que hago en vídeo. Yo me dedico a esto profesionalmente, no soy un aficionado y me gusta que sea el trabajo profesional. Pero bueno, en líneas generales me voy a ocupar una Contra Crónica aproximadamente unas 10 horas de trabajo. Ten en cuenta que yo lo hago todo. La documentación, la redacción, la producción, toda la posproducción y también la distribución del contenido. Esto es un taller de artesanía. Es decir, que cuando termino de grabar tengo que ponerme a editar el audio, a musicalizarlo y luego a subirlo a sus distintos canales y a dejarlo listo para que pueda publicarse a las 12 y media hora de Madrid de la noche, todas las noches. Y en fin, hacer todo eso, posproducción y distribución, me lleva en torno a una hora y media más o menos todos los días. Ahora que estamos terminando este programa, pues pararé, me pondré primero a posproducir y luego distribuir, pues en hora y media, dos horas, habré terminado, habré dejado listo y programado. Si miro el reloj ya calculo cuánto me falta. Si la cosa por lo que sea se tuerce, porque es un tema complicado, necesito muchísima información, pues ahí ya se me puede ir para largo. Es decir, que quizá me he puesto con él a las 9 de la mañana y no lo he terminado hasta las 11 y media de la noche. Esto sucede poco, pero de vez en cuando sucede. También sucede a veces que me tengo que pasar la noche en vela, porque hay elecciones que se llevan en Estados Unidos, por ejemplo, y no me queda otro remedio que esperar a que suceda algo para poderlo contar. En el caso de la contrahistoria es distinto. Las contrahistorias que preparo, que preparo solo, por lo menos, me llevan aproximadamente 16 horas de trabajo, de promedio. Si las hago con un invitado, la contrahistoria la preparo la semana anterior. Me estudio a fondo el tema y hablo con él, con el invitado, pues cómo vamos a llevarlo. Grabamos en tiempo real, es decir, que si la contrahistoria dura hora y 20, pues es una hora y 20 de grabación. Yo no puedo permitirme el lujo, por falta de tiempo, de hacer cortes ni pruebas. Una vez enciendo el micrófono y le doy a grabar, es lo que salga. Y lo que salga tiene que salir bien. La contrahistoria es con diferencia el programa más laborioso de todos los que hago, pero también es cierto que es un programa temporal. Puedes escuchar una contrahistoria en cualquier momento. Hoy, dentro de un año, dentro de 10 años. Me gusta preparármela muy a fondo. Grabarla bien, musicalizarla bien y dejarla lista para que se convierta en un programa que, en este mundillo de los creadores de contenido, se conoce como programa evergreen, es decir, siempre verde. Pero bueno, te agradezco mucho, Diego, que me escuches todos los días. Yo hago este programa para vosotros, para los que estáis al otro lado. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la crispación general que se vive en España de un tiempo a esta parte. Si vas a la porquera, porque allí están gruñendo los cerdos que nos legislan, y sales manchado y espantado por la bocinglería, avisado ibas. Si en la política española nadie alcanza la mediocridad, al primer ministro le adornan todas las miserias humanas, y los medios de comunicación bufonean unos y sanbenitean otros, pues el esperpento es lo menos esperable. Esperpento que solo con pasear con un amigo se desvanece. Un cura de saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. A mí, como os he dicho antes, me queda todavía hora y media, dos horas de trabajo, porque tengo que dejar esto listo y niquelado para que lo escuchéis en condiciones. Si no, lo único que escucharíais sería chasquidos y sin música y sin nada. Vamos, una cosa muy poco seria. Bien, esto, por supuesto, vosotros ni os enteráis, escucháis el producto terminado. Bien, pues con esto terminamos ya la contra de hoy. Primer día de abril. Mañana será el segundo y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana. Música